Boom, you ready? Oh, oh, me quiere besar Dios que la puse mal Oh, oh, la quiero tocar Dios que la puse mal Y si ella baila reggaetó Ponganle motivación Dale, aguanta, chica aguanta Y si ella baila reggaetó Ponganle motivación Dale, aguanta, chica aguanta Toca a mí, toca a mí Dios que la puse mal Toca a mí, toca a mí Y aunque la puse mal Ready, oh, oh Acomódese, un par de besitos Není, enamódese Deja el camuflaj Acomódese en el drag Ya te arregla el drag Soflaj El término, el término en otra No se preocupe Enseguida yo supe Dios que nadie le sufre Si se cuenta mal El hierro es tu fe La coge el pelo Un trinizo, un pico a tu fe Oh, oh, me quiere besar Y aunque la puse mal Oh, oh, la quiero tocar Que limpio que la puse mal Y si ella baila reggaetó Ponganle motivación Dale, aguanta Chica aguanta Y si ella baila reggaetó Ponganle motivación Dale, aguanta Chica aguanta Ponle comida para los perros Yo le invito Agarra por el rumbollero En lo que en la puerta yo cierro Ahí es que se nos pasa ni lo que quiero Allí lo va a sentir Hay comida para los perros Yo le grito que lo no entierro Agarra por el mundo y lleno En lo que en la puerta yo cierro Ahí es que se nos pasa ni lo que quiero Allí lo va a sentir Se la nota por encima que usted quiere un beso ¿Cuál te vale eso? Un beso Después me trae eso cuando botella yo te quiezo Deja la picha a herida merece ¿You ready? Oh oh me quiere besar Dios que la puse mal Oh oh la quiero tocar Dios que la puse mal Y si ella baila reggaetó Ponga la motivación Chica aguanta Y si ella baila reggaetó Ponga la motivación Chica aguanta Tócame Dios que la puse mal Tócame Dios que la puse mal Oh oh Los reyes del perreo Alecí Fí Go Esta es la segunda Y andamos con Meca El de Calle La nueva amenaza en la música Meca Los reyes del perreo Controlando el género del reggaetón Fácil Ja Don't meet back Don't meet back No No No